ARRANCAMOS CON ORIBE PERALTA. SÍ, MIRA LA DEFENSA COMO SI ESTÁ PARADITA, BASTANTE FLOJITA DE TIGRES, YA VOY A MUCHÍSIMO TEMPO DECIENDO. MUCHÍSIMO TEMPO DECIENDO QUE ESTA DEFENSA NO ES. ESTABAN MUY DURO LOS DE TIGRES, NO TENÍAN PRETEMPORADA. LA NÚMERO 4, EL COMPAÑERO DE CAFÉ DE FÉLIX FERNÁNDEZ, MATÍAS ALUSTIZA. EL CHAVO ALUSTIZA QUE SE PUEDE CONVERTIR EN EL PRIMER CAMPEÓN GOLEADOR DEL ATLAS EN TODA SU HISTORIA. ES UNO DE LOS GRANDES CANDIDATOS, TAMBIÉN TIENE 8 GOLES. Y ESTÁ AL ALZA Y VA A ESTAR ENFRENTANDO A JAGUARES, PODRÍA SER EL VERDUGO DE UNO DE LOS QUE MANDA EL EQUIPO A LA DIVISÓN DE ASCENSO, EL NÚMERO 3, NÍCOLÁS CASTILLO CRACK. A LA PORTERÍA FAVORITA. FÍJATE, PAM, UN DELANTERO QUE NICESTABA PUMAS Y NICO CASTILLO HA HECHO UN GRAN ESFURZO PARA ADAPTARSE RÁPIDAMENTE AL SISTEMA DE JUGAR. FÍJATE COMO UN DELANTERO CÓMO VIVE, ESPECTACULAR. SI ESTE NO SE HUBIERA LESIONADO CRACK, SERÍA YA EL CAMPEÓN DE GOLEO DESDE HACE VARIAS JORNADAS. Y TAMPOCO SIN EXPULSIONES. LA NÚMERO 2, RAÚL RUY DÍAS, DE LO MEJOR DEL AÑO FUTBOLÍSTICO, FÉLIX. BUENO, ES EL MÁXIMO GOLEADOR EN LA LIGA EN LA TEMPORADA QUE COMPRENDE DOS TORNEOS. SIN AYUDOS, SIN AYUDOS, SIN AYUDOS, SIN AYUDOS, SIN AYUDOS, 19 GOLES EN LOS DOS TORNEOS. Y TODAVÉR LE QUEDA UNA JORNADA. ESTE FUE CON EL QUE MORELLIA HIZO PASAR OTRA VERGüENZA A CRUZ AZUL EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS. SÍ, 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 TOTALMENTE DE ACUERDO Y CÁSI LE COBRA FACTURA A UNO DE LOS CAMARÓGRAFOS EN EL FESTEJO. LA NÚMERO 1, EL MEJOR DE TODAS. SÍ, 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 SÍ. OJALÁ ESTE BALÓN LO TENGA GUARDADO A HABILES HURTADO. SE LO HAYA LLEVADO A SU CASA. ESPECTACULAR. ESTE GOL ES IMPRESIONANTE. MENTE ESTE Y LOS DE EMRIKAN HAN SIDO DE LO MEJOR DEL 2017. ESPECTACULAR.